guardado para hoy jueves de redes super chat y llamadas telefónicas porque es un trabajo que hicieron en confidencial me parece que si merece la pena darle el espacio que corresponde porque ustedes se acuerdan de bancor ustedes se acuerdan de albaniza ustedes se acuerdan de alba caruna bueno estas tres entidades fueron disueltas después de las sanciones en el 2019 pero han encontrado una manera de no solamente traspasar el dinero que había en esas entidades a otra sino que han lavado dinero de manera descomunal a través de esa otra entidad dice el trabajo de confidencial lo siguiente dos meses después de la disolución voluntaria obligatoria porque lo habían sancionado del bancor del banco corporativo que fue sancionado por el departamento de estado por el departamento del tesoro perdón de los estados unidos en junio del 2019 los ortega murillo ordenaron la creación de una entidad llamada cooperativa de ahorro y crédito crédico escuche bien que no se les olvide eso crédico con el objetivo de evadir las sanciones y manejar los miles de millones de córdobas y de dólares que tenían en sus cuentas bancor albaniza y alba caruna pasarlos hacia esta entidad capiar las sanciones y seguir lavando dinero de una manera monumental el objetivo como les digo aquí queda en el edificio delta ahí está crédico en carretera masaya ahí está ustedes que pasan por carretera masaya los que están en nicaragua en managua ahí está crédico esa entidad es la que le sirve la dictadura para lavar dinero de albaniza de albacaruna y de bancor escuchen bien cuánto tenía en cartera bancor cuando desapareció mil ochocientos millones de córdobas y también albacaruna albacaruna y bancor sumaban entre las dos mil ochocientos millones de córdoba entonces crédico se conforma para que sea la que reciba el dinero verdad y ayude a lavar toda la plata y para que ese dinero que no puede circular en los bancos pueda entrar y salir del sistema financiero nacional vamos que hace crédico de acuerdo al trabajo de confidencial incluyen préstamos para comprar vehículos nuevos o usados reparar o construir una vivienda préstamos personales y agrícolas y para pequeñas y medianas empresas y para personas que se acerquen hasta crédico la actividad principal de crédico sin embargo esa es la fachada lo que les acabo de decir la fachada la la principal actividad de crédico es financiar los negocios privados de la cúpula política y militar sandinista en el poder manejados por una red de testaferros que compra propiedades cafetalera ganaderas agrícolas, avícolas, arroceras y comerciales en toda Nicaragua con fondos derivados perdón de la cooperación venezolana que fue ilegalmente privatizada por Ortega Uribe Crédico sirve además como prestamista a diversas entidades del estado de Nicaragua con el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que luego paga los préstamos es decir vamos aquí doña Dickel a estudio Crédico le presta al estado y la dictadura hace un negociazo con esto yo les he dicho siempre comenzaron un un emprendimiento en Nicaragua desde antes del 2018 costaba muchísimo porque vos tenés que ganar clientela formarte un nombre trabajo de calidad, producto de calidad, servicio de calidad para que la gente te recomiende ah no estos tipos los Ortega Murillo y sus hijos y sus secuaces y ahí se despachan hermoso porque el estado les compra a ellos hacen el negocio con el estado pero tienen dibujadísimo todo el negocio entonces este Crédico le presta incluso al estado y le pagan con interés y que es lindísimo el negocio lindísimo el negocio también dice la el trabajo de confidencial Crédico financia proyectos de las alcaldías importaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y compras del sistema penitenciario o de las tiendas de la policía que luego son cubiertas con el dinero del presupuesto general de la república adicionalmente opera un cajero automático que ustedes lo miraron hace un ratito que ofrece aquí está acceso al servicio de pagos MIR que en ruso significa PAS MIR aunque las sanciones internacionales que se le han aplicado a ese sistema disminuyeron sensiblemente sus opciones pero alguien que quiera ocuparlo si funciona y es el objetivo fue entre otras cosas tratar de capear el tema de las sanciones a lo interno de Nicaragua dice la información que el 18 de junio del 2019 se constituyó en Managua la cooperativa de ahorro y crédito Crédico integrada por 20 asociados 10 mujeres y 10 varones con un capital suscrito de 50 mil córdobas y un capital pagado por el mismo monto un mes después presentaron una solicitud de inscripción de personalidad jurídica ante el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa Mefca que ha sido desaparecido ahora y que ha sido foco de corrupción un año después en octubre del 2020 el Departamento del Tesoro sancionó a Caruna que operaba como financiera un banco un banco paraestatal de segundo piso para todas las barbaridades y los negocios de testaferrato que tenían los Ortega Murillo aquí viene ustedes dirán ah pero ¿cómo es la relación? porque no entiendo ok salió bancor de de foco salió Caruna del foco salió Albaniza del coco ¿cómo es que se constituyó? ¿quiénes son los directivos? ¿cómo vos me podías probar a mí? ¿cómo confidencial puede probarnos a nosotros? ¿qué es de los Ortega Murillo? aquí viene aquí viene la la jugada Crédico nació como con una junta directiva presidida ¿saben por quién? por un comisionado sandinista en retiro de la guardia llamado Teodoro Marcelino Bustamante Mendoza ¿quién era Teodoro? aquí está la izquierda primero a la izquierda ¿quién era Teodoro? ¿o quién es Teodoro? fue administrador de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de el banco corporativo bancor primer dato ¿no? poesía ah o sea estaba en el bancor y está en la directiva de Crédico sí así es y además de eso era segundo jefe de criminalística y ciencias forenses de la guardia sandinista hasta el 2014 lo retiraron y lo metieron a bancor bancor cierra y lo meten a la directiva de Crédico ok primer punto ¿no? junto a Bustamante dice la información figura como vicepresidente el contador Domingo Javier Sirias Ramírez ¿quién es Domingo Javier Sirias Ramírez? ahí arriba vicepresidente dice ¿no? ok un ex colaborador de Caruna que actuaba en nombre de Chico López ¿quién es Chico López? el tesorero y el hombre dos mil sombreros de la dictadura y el que le ha manejado la plata a los Ortega Murillo como operador de la familia dictatorial aquí está a la izquierda Chico López ok entonces ya tenemos a Bustamante y también tenemos a Teodoro Marcelino tenemos a Bustamante y tenemos también a Javier Sirias colaborador de Caruna y muy cercano a Chico López ahí va la segunda segunda figura ¿verdad? Bustamante y Sirias ellos dos los pusieron ahí para permitir que no hubiese malos manejos porque parece que en el bancor había un relajo y entonces los pusieron como un doble chequeo a los dos en el organigrama de Credit Cop se incluye a la jefa de administración y gestión humana Arlen Membreño hija ¿de quién? de Denis Membreño director de la unidad de análisis financiero me van siguiendo ¿verdad? Arlen Membreño a la derecha abajo Arlen Denis Membreño Úbeda ¿qué hace ella? en el organigrama tesorera exactamente pero también aparece Norma Lara quien al igual era miembro Norma Lara sí pero hay una equivocación en el gráfico Norma Lara que era miembro del equipo de Albaniza y también Carelia López que trabajó en Caruna me van siguiendo me van siguiendo porque todo esto es lo mismo se mudaron todos de Bancor de Albaniza y de Caruna a Credit Cop la gerencia la integran dos ejecutivos por separado dentro de la entidad para permanecer y para mantener también el doble chequeo que les digo y evitar raterías uno en nombre de el general en retiro paramilitar Oscar Mojica y otro en nombre de Francisco Chico López dos representantes de los intereses de los Ortega Murillo por donde se mueven acuérdense que Chico López ya lo conocemos bien delincuente lavador de dinero y Mojica por su actuar rastrero sigue cargándole el maletín a Laureano Ortega por donde anda se ha convertido doña Adíquel y amigo un hombre de confianza para todos estos negocios y todos estos chanchullos ok entonces el primero en este caso Oscar Mojica Aguirre es hijo de Oscar Mojica el paramilitar y ese uno de los dos ejecutivos que están en la gerencia Oscar Mojica Aguirre hijo de Oscar Mojica ministro de transporte y infraestructura paramilitar sancionado por los Estados Unidos y el otro es Bernardo Arauz Mayorga este es otro hombre de confianza de Chico López en Albaniza y fue representante legal de agronegocios comerciales y eran algunos agronegocios comerciales Luis ha hablado alguna vez de ella si ha hablado alguna vez de agronegocios comerciales ¿por qué? porque agronegocios comerciales está presidida por un tal Tirso Celedón Lacayo que fue el testaferro que le sirvió a los Ortega Murillo para adquirir de norte de sur por 140 millones de dólares en el 2013 van siguiendo ustedes van viendo como toda la estructura mafiosa lo único que hizo fue mudarse salieron de Bancor de Alba Caruna y de Albaniza y todos se fueron a Crédico a Jalvis ya más o menos te agarramos como es la joyita que nos estás contando pero como es que lavan porque a ver el sistema financiero está blindado para se supone no para que esto no ocurra la información de confidencial dice que los directivos de Crédico lavaron ingentes cantidades de dinero en efectivo provenientes de Bancor de Caruna y de Albaniza a través de un mecanismo que le dio seguridad a los bancos para recibir el dinero sin arriesgarse a ser objeto de nuevas sanciones estadounidenses a ver hombre barajame la mejor como es la cosa como es ese mecanismo para poder lavar dinero sin que los bancos se pongan chivas una persona vinculada a la banca le dijo a confidencial en este trabajo que lo hicieron a través de la figura del fideicomiso fideicomiso que cosa es el fideicomiso yo no me las quiero dar como de experto en finanzas ni de economista entonces le pregunté a Juan Sebastián Chamorro mira Juan Sebastián como es el tema del fideicomiso que es un fideicomiso aquí me lo explicó fideicomiso es un contrato un contrato entre una persona que tiene un activo financiero o un activo físico que valga dinero o dinero en efectivo y lo pone a que se lo maneje una tercera persona esa tercera persona se llama el fiduciario generalmente los bancos juegan un papel importante en parte de sus servicios es servir de fiduciario y ellos manejan estos recursos con el objetivo de ganar una comisión el objetivo último de un fideicomiso puede ser muy variado por ejemplo un padre que tenga una fortuna y tenga un hijo muy chiquito y que esta persona vaya a fallecer lo deja en un fideicomiso los recursos para que se lo maneje un banco y cuando el niño vaya ya a la edad adulta este fondo ya se le transfiere al niño solamente para mencionar un ejemplo quedaron más o menos claros que cosa es el fideicomiso hay un fiduciario el fiduciario es el tenedor del bien ok pero ok me quedó claro que es el fideicomiso pero como funciona el testaferrato y el lavado de dinero a través del fideicomiso aquí está la respuesta de Juan Sebastián el fideicomiso tiene la particularidad de que puede ser una especie de asociación de grupo de individuo y forma una entidad legal independiente el fideicomiso en sí mismo y esto puede provocar de que los dueños de los recursos que quieren poner en fideicomiso puedan ser anónimos puedan ser prestanombres puedan ser desconocidos o puedan estar actuando en función de terceros personas y terceros intereses y ahí es donde entra el contexto del fideicomiso como una herramienta utilizada por delincuentes para lavar dinero entonces lo que hacen ellos es como el el fiduciario el banco por ejemplo recibe los recursos le ponen los nombres de los de los prestanombres y básicamente pasa desapercibido entonces el banco no se chivea tanto porque es una persona natural completamente distinta a la que vos tenés como sancionada ahora que los bancos no saben quién es Oscar Mojique que no saben quién es Bustamante los bancos lo saben eso no tampoco nos hagamos los pero los bancos no pueden ir más allá de lo que está escrito en papel y en ley y en este caso cuando hablo de papel hablo de la sanción la sanción es en contra de Caruna la sanción es en contra de Bancor es en contra de Bancor pero vean ustedes cómo se han inventado entonces primero la la figura jurídica llamada Crédico para que todo lo que hacían Bancor Caruna y Albaniza pase a ser ahora ejecutado por Crédico en el trabajo de confidencial que yo se los recomiendo que lo lean completo yo les estoy haciendo un resumen pero ahí miren han comprado fincas han comprado terrenos por montón arroceras han comprado matadero a través de Crédico y claro como dice Pepito Pérez pero los bancos piden conocer el origen de ese dinero si vos pues que le han dicho ellos a los bancos eso no está en el trabajo por eso les digo que los bancos saben los bancos porque estos no se mueven todos estos tirsoceledón todos estos mojica todos estos membreños hijos de los de la UAFI y esto todos estos llegan y no hablan con doña de Ikel con un cajero normal de los de entrada que te reciben a vos como ciudadano a esto lo pasan al VIP porque los conocen o el banco manda incluso un funcionario para que les explique cómo es la situación para abrir una cuenta o sea aquí como diría la chimoltrufia no nos hagamos los tarugos porque los bancos saben que es lo que tienen como justificación que es una figura jurídica distinta y que no pueden ellos negarles la posibilidad de hacer negocios si señor es lo que hicieron con Credit Cup esto de o sea aquí lo dice claramente Juan Sebastián Chamorro esto es lo que de acuerdo a lo que ha revelado Confidencial esta es la figura que han ocupado para que el dinero y el lavado de dinero de Bancorp de Caruna y Albaniza ahora se haga a través de Credit Cup veamos lo que se está argumentando que puede estar pasando con Credit Cup para que los fondos las cuentas no sean intervenidas por tratarse de personas sujetas a sanciones sino que ya el fondo mismo está a nombre de un fideicomiso y hace más difícil a la entidad que vaya a sancionar trazar la propiedad de estos activos vamos a decir de un sancionado XYZ con el fideicomiso simplemente el fideicomiso se puede llamar de una manera muy distinta no relacionada al dueño de los recursos y con eso rompen la posibilidad de que la sanción le caiga al fideicomiso también porque no hay una relación un conocimiento de la propiedad del fideicomiso con él la persona sancionada entonces eso es básicamente el contexto en el cual se está hablando en relación a Crédico que como sabemos y queda la evidencia bastante marcada es la sucesora de Bancor sobre todo la evidencia indica personas que trabajaban en Almacaruna o que trabajaban cerca a Chico López forman y un comisionado de la policía forman Crédico y en la información que se relata en el informe periodístico da a entender de que están utilizando esta figura para de alguna manera bypassear las posibilidades de sanciones que les parece que tal te veré con caite papá así es que han decidido seguir lavando dinero es una enorme operación de lavado de dinero les recomiendo entonces que lean completo ese trabajo cuando un trabajo periodístico está bien hecho yo siempre lo traigo acá para que lo vayan a ver para que lo vayan a leer y complementen porque como les digo esto es un resumen pero es un gran trabajo que habla de negocios de todo tipo credit copp está metido en todo lo que ustedes se puedan imaginar en todo lo que ustedes se puedan imaginar así que les invito entonces a que lo vean porque es esa figura de credit copp la lavandería como dice marvel 99 de la dictadura ortega de murillo que ejecutan todos los días en nombre de negocios lícitos y que los bancos los bancos se hacen un loco totalmente pero se los recomiendo que lo vean que lo vean lo vean que lo vean que lo vean